¡Viejito Castillo! ¡Viejito Castillo! ¡Viejito Castillo! Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para expresarte en mis brazos y demostrarte mis pruebas de mi amor ¡Qué bonito! ¡Viejito Castillo! 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 las palmas de arriba, las palmas de arriba, sí, 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 el sabor. ¡Qué bonito se escucha! Para América y el mundo Escúchalo Perú Nuestra música linda y copatoriana Patricio Acurio Acurio Eventos Con Alcí Barbayas Báilalo, báilalo Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que marcar este pasito tum-tú Porque tienes que marcar este pasito tum-tú Con el pasito tum-tú Pasito tum-tú Pasito tum-tú Con el pasito tum-tú Pasito tum-tú Pasito tum-tú Pasito tum-tú Parece peruano eso, vea Chingú Seguimos o paramos Ustedes nos piden porque el Alejandro acá Quiere seguir, vea Con Rocola La gente linda de Caracas, Valencia Venezuela Pluma 3 Con el pasito tum-tú 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 Bailar pasito tú Que chévere, que chévere, que chévere, mamá Que chévere, que chévere, que chévere, mamá Que chévere, que chévere, que chévere, papá Que chévere, que chévere, papá Que chévere, que chévere, que chévere, papá Si es que nos piden una más, doña Gaby Que chévere, que chévere, que chévere, papá Que chévere, que chévere, papá Que chévere, que chévere, que chévere, papá Que chévere, que chévere, que chévere, papá Pararás